¡Hola Virgo! Vamos a empezar con tu lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas son lecturas generales, ¿sí? Así que solamente tomen aquellos mensajes que ustedes sienten que resuena con su historia o con ustedes y suelten muy bien el resto al, ok, Virgo, al universo. La energía que para mí representa la carta del cuatro de vasos ha salido primero. Sobre las lecturas privadas, ya posiblemente como, ok, les había dicho, han salido estas dos cartas así que las vamos a dejar aquí y esta que no, la regreso, ¿sí? Como ya les había dicho, ya muy pronto, posiblemente a fin de mes, vaya a empezar a dar las lecturas privadas. Yo les voy a estar dando toda, toda la información por aquí, por el canal de YouTube. Recuerden que ustedes solamente me encuentran aquí en YouTube e Instagram con el nombre de Emperatriz del Girasol, ¿sí? Si encuentran mi trabajo en Facebook, tengan muchísimo cuidado. No soy yo quien postea esos videos, me los están robando, digamos, me roban el contenido. Y lamentablemente no solamente a mí, sino a muchos otros tarotistas también. Así que, Virgo, de verdad, mil millones de gracias a cada uno de ustedes por su apoyo, por cierto. Y vamos a empezar con su lectura porque de verdad que, ok, me emocionan las cartas que han salido. En la base se queda la carta que dice Ángel del Amor. Y esta carta, para ser sincera, le ha salido a muchos otros signos también, ¿sí? Para mí representa mucho, es muy parecida a la energía de Cupido, digamos, de un milagro en el aspecto romántico. Porque recuerden, Virgo, que cuando nosotros estamos bien emocionalmente, funcionamos mucho mejor en nuestras tareas diarias también, ¿sí? Que muy por el contrario, cuando estamos preocupados, estresados, sobrecargados de trabajo, con estrés, digamos, o con muchas responsabilidades también, depende, tal vez algunos acá, con esta carta en particular, tengan hijos, tengan una familia que mantener y eso justamente también puede sobrecargar los estrés. Pero aquí llega una bendición. Miren que este ángel no tiene en sus manos, digamos, un corazón que está naciendo. ¿Puede ser algo nuevo para ustedes? Claro que sí, pero podría también ser algo renovado. Primero vamos a empezar con la carta del arcángel Rafael, que es el cuarto chakra. Y nos está hablando del color verde en particular, el chakra corazón, ¿sí? El chakra corazón que está muy ligado, digamos, bueno, obviamente está ubicado en el corazón, pero cuando ustedes sienten estas pequeñas punzadas, también nos puede estar hablando de cierta forma de que a veces puede estar bloqueado este chakra, pero que salga la carta del chakra corazón junto a la carta del ángel del amor. Creo que es un mensaje bastante contundente para ustedes. Hay alguien que se está acercando para darles esa tranquilidad, esa confianza, esa honestidad que ustedes merecen. Virgo, muy bien podría ser una persona totalmente transformada, pero también puede ser una persona completamente nueva, si es que es eso lo que ustedes están tratando de manifestar. Y lo digo en particular con la carta número 21, que dice Estrategia. Y recuerden, por favor, que el arcángel mayor número 21 en el tarot es la carta del mundo, que nos habla de un ciclo que termina para que algo nuevo empiece, pero también nos habla de Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Tal vez algunos de ustedes estén lidiando con esos signos o tengan esos signos también en su carta natal. Aquí nos están hablando no solamente de un viaje que puede tomar lugar en cualquier momento, tal vez ustedes hayan planeado algún viaje, digamos, Virgo, tal vez a larga distancia o tal vez alguien que se vaya a acercar a ustedes también, pero la carta de Estrategia también nos habla de mensajes. Miren que hay una pluma ahí bien grande, ¿sí? Las plumas nos representan buenas noticias, nos representan nuestros guías que están alrededor y la primera carta que acaba de salir, bueno, la primera carta que salió para ustedes ha sido la carta que dice Familia Feliz y esta es la carta número 4. Por eso es que hablamos de la carta del 4 de Bastos, porque el 4 de Bastos nos habla de celebraciones, de uniones, digamos, incluso de una, de forjar un núcleo familiar con alguien con quien sí se encuentra listo o lista para ustedes, Virgo. Y hay un arcoiris también ahí. Recuerden que los arcoiris nos hablan de que lo malo ya va quedando atrás, ¿sí? Y sobre todo, algunos incluso, bueno, teniendo en cuenta el arcoiris, también algunos podrían muy bien ser parejas del mismo sexo. Tómenlo solo, si es que resuena, por favor. Pueden también ser matrimonios que se hayan separado, tomando en cuenta que ahí nos habla de una familia feliz. Simplemente ha sido tal vez un obstáculo en el camino, algo que se vaya a reparar gracias a la intervención también del arcángel Rafael que estaba acá presente en la lectura. Así que, Virgo, incluso también para muchísimos de ustedes, signos de agua también presentes, ¿sí? Cáncer, Scorpio, Pisces, ¿sí? Así que vamos a ver que, muy bien, signos de fuego también presentes para ustedes, Virgo. La primera carta que sale es el Paje de Bastos. Aquí nos hablan de buenas noticias y nuevamente nos están haciendo ahí con el hecho de que van a llegar mensajes. Porque recuerden que todos los Pajes, absolutamente todos los Pajes, nos hablan de mensajería, son mensajeros, igual que los caballeros también. El 7 de Bastos. Están protegiendo su energía. Es que ustedes se han transformado, Virgo. Ustedes son seres extremadamente dadivosos, pero no por eso hay que dejar que la gente o algunas personas se puedan aprovechar de eso. Cuando ustedes evolucionan, suben su vibración. Y lamentablemente hay personas del pasado o en nuestro pasado, digamos, hay algunos que no terminan de evolucionar y ellos siguen conociendo la versión antigua de ustedes y piensan que pueden manipularlos, piensan que pueden todavía doblegarlos, digamos, pero ustedes ya saben cómo proteger su energía. Y eso también es muy importante, ¿sí? Porque siento que acá va a haber muchos comentarios o sugerencias, tal vez, de cierta forma, digamos, poniéndoles un poco de duda en la mente. Pueden ser familiares, puede ser el entorno, amigos, amigas cercanos, pero es importante escuchar a su intuición. Muchos pueden estar teniendo síntomas de ascensión espiritual, pero también que la intuición les esté jugando una pasada, porque aquí está iluminado, digamos, el chakra del solar plexus, que está ubicado a la altura de la boca del estómago. Así que es importante el conectar, digamos, con la intuición, ¿sí? Y en la base, antes de partir, se estaba quedando la carta del 10 de copas, que nos habla justamente de una familia. Y aquí es como si se repitiera prácticamente, en las de pentáculos, también comienzos estables, echar raíces juntos. Miren que, ¿no? Están saliendo raíces de ese pentáculo. Es una persona o una oportunidad de oro, literalmente, que llega para ustedes, Virgo, para echar raíces, para quedarse. Y se hace presente con la carta del mago. Se materializa, se va a ver, digamos, en el plano físico ya finalmente. La carta del mago, el símbolo del infinito, algunos podrían estarlo viendo constantemente, algunos podrían incluso tener tatuajes. Ok, gracias. Me dicen el nombre Virginia, con esta carta del mago. El mago nos habla de Libra, de Virgo también, pero es una energía de manifestación, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos tratando de manifestar? Virgo, la carta del mundo, que ya había salido aquí con el número 21, se repite. Quiere decir que no solamente ustedes están listos para un nuevo comienzo, sino la otra persona también. Y como a veces les explico, a veces las situaciones no ocurren en el momento que nosotros deseáramos, no ocurrieron tal vez en el pasado cuando quisimos que pasaran, pero todo tiene su evolución. Sí, cuando algo no pasa en el momento, no quiere decir que no vaya a pasar. Muchas veces es simplemente debido al momento o al tiempo que no es correcto en esos momentos. El cinco de pentáculos, la ausencia, puede ser una ausencia monetaria, incluso también que haya podido estar trayendo preocupación para algunos de ustedes, que se termina. Porque recuerden que aquí está la carta del mundo, ¿sí? Y la última carta, que es el caballero de bastos. El caballero de bastos no siempre va a ser una energía negativa. Ténganlo en cuenta, por favor. El caballero de bastos nos habla de mucha acción, de mucho movimiento, de alguien que se deja llevar por su pasión, por sus sentimientos, que ya no quiere esperar, ¿sí? Es muy parecida a la energía de la carta del caballero, de espadas en particular. Porque aquí nos hablan de alguien que ha podido, digamos como si estuviera llorando sobre leche derramada, este cinco de pentáculos, el que sientan la ausencia de ustedes, ha podido sobresaltarlos mucho, sobre todo teniendo en cuenta que recién hemos pasado, bueno, hace poco, digamos, la luna llena en el signo de Capricornio, que también es signo de tierra como ustedes. Cinco de copas, ok, sí. Los están extrañando, Virgo. Ustedes se están haciendo extrañar. La luna llena, esta luna llena en particular, nos ha puesto, digamos, la energía a flor de piel a muchísimos de ustedes, a muchos, y no solamente a ustedes, sino con quienes se estén lidiando. Pero aquí también nos habla de que se acaba una época de vacas flacas, ¿sí? Una época, digamos, donde el dinero ha podido ser también un impedimento para algo. Y miren, antes de barajar, la carta que se está quedando en la base que dice te amo. Así que, para algunos que puedan estar lidiando, con Tauro, o tengan Tauro en su carta natal, de verdad, les recomiendo que vean esa lectura que a mí me dejó totalmente impresionada, sobre todo el comienzo, ¿sí? Que no había, había pasado algo con una de estas cartas que a mí, al menos, nunca me había pasado. Así que, vamos a ver, Virgo, que, ok, salieron varias cartas, así que las vamos a dejar. Y en la base se queda la carta que dice, Lamento haberte mentido. Aquí nos están hablando de alguien que, como dije, es como si estuviera dándose cuenta de todo el daño, de todo el dolor causado. Está teniendo en mente, muy posiblemente, algún tipo de acercamiento, sobre todo porque, recuerden que la carta del mundo ha salido dos veces. Pueden estar lidiando con personas a larga distancia, pueden ser de diferentes culturas, más de diferentes religiones, que la religión haya sido un impedimento también. El número 21 nos habla de algo que termina para que algo empiece, es decir, ciclos, ¿sí? Y, sobre todo, muchos pueden estar viendo el número 11, el número 4 y el número 21 constantemente, el número 5 también. Aquí está la carta que dice, Muchas cosas me recuerdan a ti. Así que, Virgo, aquí hay alguien que, bueno, literalmente, estás tú en la mente de esta persona, creo que día y noche, por así decirlo, pero es sobre todo, también recuerden, porque está viendo aquí intervención divina. Aquí está el ángel del amor, aquí está el arcángel Rafael presente, tal vez incluso algunos sientan una conexión muy fuerte con el arcángel Miguel también. Aquí está la carta que dice, Estoy tan atraído o atraída hacia ti. Muy bien, con esta carta de familia feliz, podría muchísimo ser llamas gemelas también. La atracción física, la atracción sexual, incluso podría ser importante para muchos. Y aquí hay alguien que quiere pedir perdón, dice, Sé que me logré todo. Así que, tómenlo como mejor resuene para ustedes, Virgo, puede que sea el mensaje, digamos, de ustedes para ellos, de ellos para ustedes, viceversa, etc. Signos de fuego presentes, Aries Leo Sagitario, de agua también, Cáncer, Escorpio Pisces, y miren que no han salido espadas, es decir, que ya esta persona no está constantemente pensando, por eso ya está la estrategia aquí. Así que, el planeamiento, el llevar a cabo finalmente algo, porque el caballero de bastos no es una persona que espere, eso sí, el caballero de bastos y el caballero de espadas, son energías que se mueven rapidísimo, ¿sí? Es como el estar constantemente moviendo los pies nerviosamente, las uñas mordiéndonos, tal vez algunos de ustedes tengan esos tics, puede que ustedes estén canalizando, o sintiendo la energía de la otra persona, que quiere acercarse, y está con un poco, digamos, de nerviosismo antes de hacerlo. Y miren que todas las cartas han salido de una coloración un poco morada, ¿sí? Así que, en la base se queda la carta que dice, juicio. Entiendo que cada uno tiene su propio camino y sus propios desafíos. Eso es tan importante entender, porque a veces nosotros decimos, oye, pero ¿por qué esa persona ya, no? Tiene menos tiempo con esta persona, y ya están casados, y yo también quiero esto, etcétera. Pero recuerden que el camino de cada uno de nosotros es diferente, y cada uno de nosotros es bendecido eventualmente también. Esta carta dice, empatía. Estoy abierto o abierta a ver la, a ver ambos lados de una situación. Así que, el ser empáticos es súper importante, y esta carta dice, amistad. Entiendo que un amigo está en mi vida por alguna razón. Tal vez algunos de ustedes necesiten algún tipo de consejo, o simplemente como dije, el cuidarnos también. O sea, es decir, hay amistades que sí son muy, muy valiosas, Virgo, y uno los puede sentir con la intuición. Pero también hay amistades que nos pueden meter ideas en la mente, que en lugar de ayudarnos a sentir más paz, nos van a crear más dudas. Así que hay que tener un poquito, digamos, hay que usar nuestra intuición incluso para eso también. Muy bien. Veo a una persona nadando. No sé si alguien sepa nadar, alguien esté aprendiendo a nadar, o alguien esté de vacaciones, o incluso nos puede estar hablando del contacto con el agua, alguien que esté en contacto con sus sentimientos. Aquí está la carta que dice, escritorio, presta atención a tu trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta que había salido la carta del 5 de Pentáculos, estos cambios en el aspecto laboral también se hacen presentes. Si es que en el pasado ha habido tal vez algún tipo de, no necesariamente de pérdida, pero tal vez que haya sido difícil el ponernos de pie después, incluso después de la pandemia también, que muchos, digamos, perdieron el trabajo, no tuvieron oportunidades laborales. Por eso llega la carta del mundo y se repite dos veces, Virgo. Aquí está la carta que dice, petardo, y dice emoción. Hay algo, una noticia que puede causarles mucha emoción, y esta carta que dice puerta. Oportunidades están esperando para ti. Las oportunidades van a estar presentes en su vida, Virgo. Es importante, de cierta forma, también estar agradecidos, incluso por aquellas lecciones que hayan podido ser dolorosas en algún momento también, porque de todo eso aprendemos. Todo eso nos ayuda a mejorar como personas. Aquí está la carta que dice, enero, podría ser importante, enero, septiembre, Virgo, tu mes de cumpleaños también. A alguien le puede gustar la música, disco, hay una canción que se llama septiembre, aquí está. Abril, también me hablan de Japón, con esta carta en particular. Puede que resuene con algunos, los árboles de cerezo también. Muy bien, y aquí ha salido Piscis presente. Aquí ha salido Piscis presente. algunos pueden tener simplemente Aries, también es su carta natal, y Virgo. Ustedes también están muy presentes en su lectura, o pueden estar lidiando incluso algunos con un Virgo también. Sí. Aquí está la letra Q. Y también la letra S. Parece que dijera que son, por alguna razón. Tal vez a alguien le guste, incluso las quesadillas también, súper ricas. Aquí está un pequeño gatito, y miren que se forma nuevamente con la cola la letra S. Tal vez ambas iniciales sean letra S, o simplemente nombre, apellido, digamos, pero algunos pueden tener gatos en casa. Los animales absorben muchísimo la energía negativa. Aquí hay una pequeña jirafa, que nos puede también estar hablando mucho del contacto con la naturaleza, pero incluso puede haber alguna diferencia de estatura, bastante marcada también. Aquí hay un caballito de mar, recuerden que los caballitos de mar eligen a una sola pareja de por vida, y es el macho quien carga las crías para que la hembra, digamos, no sufra. Pero también, obviamente, al estar en el mar, nos confirma nuevamente la energía de alguien que está en contacto con sus sentimientos. Aquí hay un pequeño árbol navideño, así que tal vez Navidad sea importante para algunos. Tiene los colores de la bandera de Italia, de México, tal vez de otro país más, pero no recuerdo en estos momentos. Pero simplemente la Navidad también que pueda ser importante. Aquí hay un Espíritu Santo, algo que está siendo bendecido, una bendición en camino, porque recuerden que acá estábamos hablando también de viajes, movimiento, movilizarse hacia otro lugar. Y aquí está una luna nueva. Virgo, estamos por tener la luna nueva en el signo de Leo, este 28 de julio me parece que es. Y las lunas nuevas son muy, muy buenas para manifestar comienzos de cualquier índole. Pero si lo volteamos, la luna nueva parece una letra C. Así que pueden tomarlo también de esa forma, si es que en caso lo desean. Así que Virgo, espero de todo corazón que esto se manifieste, porque no solamente ustedes salen beneficiados, si es que esta energía se manifiesta, sino que la armonía, la alegría en la que ustedes van a estar, ayuda a elevar la vibración del planeta también. Así que si es que la lectura resonó con ustedes, les invito por favor a que le den me gusta al video, se suscriban al canal, comenten, compartan también. Recuerden por favor que a mí solamente me encuentran en YouTube como Emperatriz del Girasol e Instagram también como Emperatriz del Girasol. Si es que encuentran mis videos en Facebook, tengan mucho cuidado que simplemente alguien está robándome el contenido y lo está posteando como suyo. Denuncien o reporten esas páginas, pero de verdad mil millones de gracias a quienes me han estado apoyando. Así que Virgo, sobre las lecturas privadas, ya este fin de mes posiblemente empiece a darlas. Yo les voy a estar dando toda la información solamente por aquí, por el canal de YouTube e Instagram. Y para recordarles que hay un pequeño botoncito abajo de los videos que dice gracias, que sirve para dar algún tipo de donación en caso, en caso ustedes se sientan guiados a hacerlo. Así que Virgo, simplemente agradecerles de todo, de todo corazón, por todo, todo su apoyo siempre. Y nos vemos muy pronto.